Levi Strauss & Company volverá a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York en el primer trimestre de 2019 según CNBC. La compañía de 145 años de historia que hizo los primeros jeans pretende lograr una evaluación de 5 mil millones de dólares. Con esto el fabricante de los pantalones Levi's y Dockers regresará a los mercados de valores después de una ausencia de casi 50 años. La compañía fue fundada en San Francisco, California por el emigrante alemán Levi Strauss el 20 de mayo de 1873, fecha que se puede ver en la etiqueta de todos sus jeans o vaqueros. El emprendedor junto con un socio patentaron unos pantalones que resistieran las duras jornadas laborales de los mineros de la zona ya que los que se encontraban disponibles en aquel entonces se rompían fácilmente. Cabe mencionar que aunque Levi's es un ícono de la cultura pop estadounidense, desde 2008 cerraron todas sus fábricas en dicho país para producir en otros que tienen mano de obra más competitiva como México. Les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba guión bajo José Perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.